hola que tal amigos soy jota ramírez y hoy les quiero comentar que el día de antier compré una tinta ultra sol en nogales bueno la mandé a pedir me llegué el día de hoy se suponía que me tenía que haber llegado ayer pero no me la enviaron entonces ya hablé con el proveedor y me dijeron que ya hoy me llegaba me tenía que llegar esta tinta es una tinta blanca de marca ultra sol dicen o el proveedor me comentó que esta tinta no migra sobre sudadera entonces lo vamos a probar y ahí les comento si me resultó o no que cagado amigos resulta y resalta que ayer perdón el pedido que hice hoy eran 57 playeras cincuenta y tantos pues ahora resulta que me hicieron falta cuatro negras xl de dama y en la óptima en gildan en mayoría textil en punto textil no tuvieron las 4 xl no hay xl negras de dama y tanto hermosillo y se me ocurrió ya que iba de camino al taller dije voy a llegar a ley a ver si hay y resulta y resalta que si encontré el único problema que las que encontré son cuello b y está bien el problema yo sé que el cliente pues va a decir que sí porque se supone que la cuello b es más cara pero resulta que me encuentro que aquí en ley tienen un 30% de descuento estas playeras y me salen más baratas todavía que las de cuello redondo pues algo bien para ley porque tuvieron las cuatro exactamente cuatro no habían más ni menos había cuatro tallas xl de dama gracias a dios las encontré y pues el que busca se encuentra muy bien para la ley aquí vamos llegando al taller ya ahorita ya adentro anda trabajando un poco loco porque la canción que se escucha me gustan mayores anda locada porque está cambiando el solo y no vino más y yo voy llegando aquí a ver qué anda haciendo las playeras también lo quiero recoger hoy yo traje 60 y 64 y los de la y que les comenté hace rato algo bien lo que se está imprimiendo criminología lo que veo que un limpio porque huele rico algo bien bueno amigos vamos a dejar que siga siendo bus porque yo tengo que ir a organizarme adentro no llegó la tinta se supone que para cuando yo llegara aquí al taller la tinta blanca ya tenía que haber llegado no ha llegado pues espero que llegue más tarde pues ya para mañana a ver cuando nos llega a ver platícamelo los clientes de hoy vinieron a recoger las de dinosaurios y la de jurás igual y que dijo la señora el señor de las que eran tres bueno amigos aquí estamos en el taller otra vez nomás vine a enseñar esta del chavo del 8 la meta quedó pasadísima de lanza está muy bonita la impresión está muy chingona es selección color como pueden ver no son colores directos es serigrafía ahí se alcanzan a distinguir los puntos éstas las hacemos la hacemos aquí también la selección color muchos de los que saben cómo se imprimen esto o que quisieran imprimir este tipo de de imágenes en selección color que se preguntarán que si como saque los positivos los positivos salen en la misma impresora que les enseñe en el vídeo pasado en una impresora láser pequeña el show está en photoshop hace la separación de colores correctamente y si sale si sale muy bonito es la verdad lo único que si varía de esto a como se ven en el celular o en la pantalla de una computadora es de que los colores en la computadora se ven más vivos y aquí se ven un poco más opacos porque las televisiones están configuradas en rgb y esta impresión es en CMYK entonces el rgb es red, green y blue más el blanco no que es la luz lo de la pantalla de un celular o de una computadora y este es amarillo, magenta, cian y negro entonces los colores no son los mismos por eso las tonalidades de una computadora a una impresión ya hecha no da la misma tonalidad pero pues pueden ver ahí está muy bonita esa impresión bueno amigos aquí como pueden ver va llegando el paquete de la tinta venía abierto me lo van entregando ahorita a la paquetería me dijeron que se les mojó y ellos lo tienen que abrir para ver si el material que viene adentro se echa a perder o no pero pues está bien la tinta como pueden ver ahí viene esta tinta según no migra en las sudaderas que las sudaderas están compuestas por 50% poliéster y 50% algodón aquí miren la prenda que voy a poner esta es una sudadera ¿no? esta es una sudadera que teníamos ahí de pruebas aquí como pueden ver esta es la migración aquí a lo mejor no lo alcanzan a distinguir bien pero esto se suponía que era blanco y aquí quedó grisesón se ve se ve muy opaco este es blanco est de sánchez hice la prueba para ver cómo se miraba si no servía y la verdad pues no pasó mi prueba no no a mi gusto no se ve bien pero vamos a hacer la prueba ahora con el ultra sol voy a agregar la tinta esta como les comento la compré en Nogales Sonora ahí hay un proveedor y la tinta se ve muy espesa pero con buena consistencia vamos a ver vamos a robar un poco para agarrear un poquito y poder hacer la prueba aquí ya le dimos la primera pasada con presecada ya secó y todo la verdad se ve bastante bien el blanco pero igual muchas tintas migran al día siguiente o al transcurso de las horas se le nota la migración esta es la primera pasada vamos a darle una segunda para ver cómo queda aquí ya le dimos la segunda pasada la verdad así a simple vista no está presecada porque muchas veces con el calor tiende a migrar también vamos a meterle al presecador por un par de segundos y a ver cómo reacciona el blanco ahí está se está presecando está en el horno vamos a ver el horno ya está a temperatura tope la verdad no sé cuáles sean los grados del horno porque ya no trae no trae termostato ni nada la verdad se ve bastante bien este blanco muy bien muy bien se ve me gusta me gusta pueden ahí a simple vista se puede observar la diferencia de este blanco y este otro blanco le vamos a dar una tercera pasada nomás para ver si se puede mejorar la textura y por cómo se ve ya que se alcanza a distinguir la pelusa de la prenda y eso la verdad no me gusta pero pues muchas veces las prendas vienen con mucha pelusa y tienden a hacer esto la impresión pero vamos a checarlo no pues la verdad bastante buena calidad esta se ve bastante bien vamos a darle el presecado otra vez ya es el tercer presecado la tercera pasada y se ve bastante bien hasta el momento pues miren ya está presecada la prenda tres pasadas tres presecadas la verdad se ve bastante bien me convence espero que para mañana se siga viendo igual mañana le voy a dar una checada antes de irme a trabajar nomás para asegurarme de que no migre para nada ahorita le voy a imprimir ya lo que es el amarillo para ver que el diseño se vea bien y los morros no tengan mañana ningún problema para imprimir pues la verdad amigos al parecer la tinta ultra sol blanco lb no migró ahorita lo que estoy viendo aquí la impresión de este ya la terminé no se ve no se observa ninguna migración hasta el momento no está presecada falta hacerle el terminado el planchado de terminado ahorita ya la voy a planchar y voy a revisar que no migre para nada bueno amigos la plancha ahorita para darle terminado ya está lista para meter la prenda y ver lo que va a pasar con la impresión si va a migrar o no está a 180 grados y le vamos a dar por 20 segundos igual la prenda ya está acomodada aquí para plancharse y pues a contar listo y vamos a sacar la prenda y pues como pueden observar no migro con ese planchado mañana por la mañana la vamos a checar y pueden ver la diferencia de los blancos ahorita son las 7 7 y media casi 8 de la noche y mañana la voy a revisar antes de irme a trabajo en la mañana para ver que sigue igual buenos días amigos ahorita vamos a checar la tinta la impresión de ayer a ver si no migró estamos al lunes el día de hoy y ya pues me tengo que ir a trabajar vamos a checar a ver si migró o migró y la tinta y como pueden ver amigos no migró aquí yo si alcanzo a ver me voy a tapar la caprichita y ahí se ve la diferencia de blanco migrado y blanco que no migra y pues la verdad amigos muy bien para la tinta vocasol blanca LB la verdad no migra es real no ocupa base no ocupa aditivo no ocupa nada nomás pura impresión directa sobre la prenda como pueden ver aquí y la verdad tirando la base blanca esa no migran las demás esta es amarillo estampa esta se supone que habría de migrar como se puede ver este amarillo acá miren la diferencia de amarillo esta migró porque la base también migró la base esta no es ultra sol entonces si se puede ver la diferencia entre las tres esta se ve que migra mucho esta no este blanco se ve poquito pero te hace migrar el amarillo el amarillo este también es estampa entonces acá pueden ver las diferencias de amarillos este estampa o este amarillo porque son los mismos amarillos no migra entonces la verdad muy bien para las tintas ultra sol ahí para que vayan y les compren tintas si están imprimiendo sudaderas y todo eso esto es todo por hoy amigos aquí terminamos el video espero que les sirva de algo este video ya saben suscríbanse al canal compartanlo con sus amigos o con sus compañeros cedigrafistas y aquí andamos para lo que se les ofrezca sale amigos adiós adiós y aquí andamos y aquí andamos y aquí andamos